Yulén, rementería del puerto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con un posicionamiento en contra. Adelante, senador. Gracias. A ver, a ver, así decía una legisladora de Guanajuato hace un momento. Vamos a hablarnos las netas. ¿Por qué no quieren la marcha? Porque todo lo que han venido a decir aquí ni siquiera tiene que ver con el plan B, tiene que ver con el miedo que le tienen a una marcha de ciudadanos convocada, porque saben que esa marcha será realmente muy nutrida, pero además muy genuina porque pide algo que la gente está buscando. ¿Cuál es la verdadera razón por la que está ahora sí en proceso este famoso plan B, que no es más que una deformación, una destrucción, el acabar con la democracia en nuestro país? ¿Cuál es la verdadera razón? El miedo, el terror que le tienen a la gente. Porque saben, ahí por ahí estaba yo preguntando cómo se llama este personaje, así son ustedes. ¿Recuerdan a Pierre Nodoyuna? Así son ustedes, no dan una gobernando, no saben gobernar, no hay una cosa que hayan hecho bien, van para cuatro años y tienen que culpar a los de atrás a esos y si hubiera que culpar a otros tendrían que culpar a otros más. Vamos, otra vez, hablamos del plan B, son unos cínicos, vamos a hablar de lo que es bueno, de lo que les sirve a los mexicanos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué hay en el fondo? A ver, en una frase, quieren robarse la elección del 24, eso es lo que quieren, porque la tienen perdida. Por más que griten, por más que digan, saben que la tienen perdida. Invita a la asamblea a conducirse con respeto. Y la gente los va a poner en su lugar. Y les doy unos ejemplos, les doy unos ejemplos, cómo se entusiasman con los personajes del pasado, los sanan hasta de amar. Miren, el daño no es a quienes sanen las fotografías, ni siquiera es a un partido político, al PAN. Gracias por promocionar el mejor partido de México, por cierto. Lo que quiero decirles es que el daño es a dos millones 423 mil ciudadanos que organizan la elección. Por favor, orador, ¿me puede permitir un momento? Dos millones 423 mil ciudadanos que organizan la elección, que participan en la elección, sépanlo bien, son los verdaderamente afectados. Senador, permítame, senador, senador César Cravioto, ¿con qué objeto? Que acepte el orador. Permítame, senador, ¿acepta una pregunta? Termino y con mucho gusto, senador, claro que sí. Ok, continúe. También, con mucho gusto, todos los que quieran, sin ningún problema. Miren, les decía, lo que les duele, lo que le tiene miedo es al despertar ciudadano, porque les decía, el pierno de oyuna, que es el personaje favorito, si no debería serlo, anótenlo, porque no hacen una cosa bien. La gente lo está conociendo y cuando ves que tropiezas una vez y tropiezas otra vez, pues te das cuenta que el gobierno que encabezan no sirve. Y véanlo, véan las mediciones que tanto les gusta presumir en dónde están los peores gobiernos calificados de este país, ahí en Morena. Los principales son de Morena, los principales son de Morena y apenas tienen poquitos años que los conocen. Dejen que los vean unos años más, dejen que pasen unos cuantos meses y en el 24 el desencanto será total. ¿Y por qué lo digo? Porque vean lo que ya viene sucediendo y por eso los ciudadanos van a marchar, aunque algunas senadoras no quisieran, aunque algunos senadores les moleste, los ciudadanos van a marchar porque están hasta aquí, porque saben que no sirven para gobernar. Y miren ejemplos, ¿qué pasó en el 2021? De cómo cambian las cosas, es que rápido se les olvidan los números. En el 2021 el gobierno 20.9 millones de votos para el Congreso, la oposición 22.7 millones, 2 millones de votos más en la oposición que ustedes en el 21, en el 21. Morena, Morena perdió en ese año respecto al 2018 4.8 millones de votos. No que los califican muy bien, ¿por qué no le refrendan? Porque no sirven para gobernar, porque son malos para gobernar. Morena perdió 89 distritos en la elección pasada a la federal, 89. ¿Saben cómo les fue al pan? Pasamos de 79 a 114. Tóngan para que aprendan, eso es cuando la gente reconoce las cosas. Y miren, no para ahí, en Ciudad de México 9 de 16 alcaldías ganó la oposición. En el Estado de México 77 de 124. En Jalisco 89 de 125. 84 de 2217 en Puebla. Y en Guanajuato, donde algunas y algunos se enojan tanto, fueron 34 de 46. Esa es la verdadera razón del miedo que tienen. Porque saben que van a perder. Ahora lo hagan así, ya les tocará hacerlo de a de veras. Porque no tengan duda que así va a pasar. Hoy en este país lo que ustedes quieren es destruir la democracia. Evitar que haya una validación auténtica de las credenciales por parte del Instituto Nacional Electoral. Se lo quieren dar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero. Anulan la estructura operativa del INE. Reducen el 84.5% del servicio profesional electoral. La propaganda gubernamental permite a sus corcholatas y afines hacer lo que les da la gana. En materia de fiscalización, ya no hay árbitro. Ya tampoco tienen la posibilidad de cancelar candidaturas. O sea, quien viole la ley electoral, no le pasa en este país a partir de esta reforma nada. Eso es justo. ¿Ustedes lo hubieran permitido? No es cierto. No sean cínicos. No lo hubieran permitido si hubiera estado en sus manos. No lo hubieran permitido. Digan la verdad. Pero además, otro ejemplo más. Aquí dicen, y aquí muestra el contubernio que tienen con otros partidos pequeños, aquí representados. En la propia minuta, en la propia y en el propio dictamen se establece, puesto por ustedes que controlan la comisión, la posibilidad de que las discusiones siguientes para el artículo 12 se den en esta Cámara cuando lo acuerden. No están cancelando la transferencia de votos, están engañando al pueblo de México. Se quieren robar la elección. Hay que ir al Zócalo el 26. Todos los ciudadanos que queremos que quien gobierne sean puestos ahí por la mayoría de los electores de la nación. Es cuento, presidenta. Tienen miedo, tienen terror de perder la elección.